muy buenas a todos y todas en este vídeo les vamos a mostrar lo que realizamos en el proyecto final del curso de sitios web entonces como pueden ver por acá hay una pantalla de bienvenida el que tenemos un NASBAR en la parte de arriba también tenemos lo que sería en la parte izquierda el tipo de cambio que es la compra y venta del dólar actual y también más abajito podemos ver lo que serían los diferentes créditos que ofrecemos y un pie de página para mi compañera les va a mostrar lo que serían los créditos y bueno este es el sitio donde están los tipos de crédito como los personales los préstamos de para vivienda financiamiento de vehículos préstamos para deudas pymes y corporativos que al darle clic debe ver más se detalla y a fondo la información en ese apartado se puede ver como mayor una mayor cantidad de información del crédito en este caso se ven un poco de las características y de los requisitos que se necesitan para adquirir el préstamo también está este apartado de que es para enviar toda esta información a través de un correo en este caso le doy clic al botón por ejemplo y me sale este apartado en donde puedo digitar mi correo y lo escribo y me lo envío cabe recalcar que este apartado sale si estoy como un usuario que no está logueado pero si estuviera logueado automáticamente se toma el correo de la base de datos y se envía esta información por correo igualmente aquí ya me llegó aquí me muestra la información de ese crédito que muestra igualmente las créditos las características y los requisitos y está en formato imagen para que sea un poco más fácil enviar esta información a a ciertas personas para que se conozca un poco más de nuestros créditos y ahora iríamos al apartado de la calculadora ok en ese apartado primeramente podemos ver ciertas artes y por acá tenemos lo que sería la calculadora en la cual podemos seleccionar una moneda ya sea dólares o colones un monto respectivo también de unos 5 millones puede ser por ahí también le llamo lo que sería el plazo estimado en años y el tipo de crédito y dependiendo del tipo de crédito seleccionado se muestra la tasa respectiva y esa sería la cuota mensual también tenemos un apartado que es para solicitar un crédito en este caso al darle clic nos va a pedir que nos logueemos entonces para ese caso lo que voy a hacer es registrarme como un cliente y loguearme para poder solicitar un crédito en este apartado me piden ciertos datos como la identificación que es nacional, residencia, pasaporte, en este caso escoger nacional voy a escribir aquí una cédula cualquiera esta misma la voy a copiar porque la necesito más tarde aquí me pide un nombre, apellidos, nacimiento una profesión, dirección, ocupación, teléfono, correo, contraseña y un apartado para confirmar la contraseña también estaría un apartado que es de los términos que si le doy clic me muestra un poco de la información de ciertos términos que se necesitan para poder aceptar y poder registrarse entonces se lo abargo al clic y bueno en el apartado de nombre y apellidos se valida de que solo se ingresen letras entonces escribo aquí un nombre cualquiera en el apartado de nacimiento se valida que la persona tenga un blanco de edad mayor a 18 años entonces aquí elijo una fecha una profesión acá una dirección acá una ocupación acá un teléfono igualmente se valida de que solo ingrese números acá igualmente se valida de que el correo tenga el apartado arroba por ejemplo y que tenga con terminación punto com el apartado de la contraseña se valida de que sean 8 dígitos como mínimo y que tenga mayúscula, minúscula, números y al menos un carácter especial entonces en este caso voy a escribir una contraseña tratando que sea lo más segura posible así puede ser y en el apartado de confirmar sería acá igualmente tengo que aceptar los términos para poder formalizar el registro y aquí ya estaría registrado entonces para solicitar el crédito que me va aquí y lo veo con este mismo cliente y aquí ya estaría lo guía con este cliente me aparece un apartado de mi cuenta en donde puedo ver mis datos y donde puedo también modificar alguno de ellos entonces si me voy a inicio y me voy a solicitar crédito ya me deja poder hacerlo bueno y esta es la parte de solicitud de préstamo donde aparece el tipo de préstamo por ejemplo la moneda puede ser colón el tipo de garantía que tiene que contar con más de 6 meses laborando en la empresa porque si no, no lo va a dejar continuar el plazo anual el tipo de ingreso si es asalariado o independiente el monto del préstamo el salario neto y aquí bueno los términos y donde se confirma que se ha leído y que está de acuerdo con los términos esto a la analista le llega respecto a la fórmula del endeudamiento que se usó y ahí aparece que la solicitud ya fue agregada con éxito ahora vamos a ir al loguearnos como tramitador ok voy a salirme y voy a loguearme como tramitador ok aquí ya se la guía entonces acá es donde se le asigna a los analistas las solicitudes por ejemplo ahí se carga desde la base de datos el nombre de los analistas por ejemplo ahí está Anderson, Juan, Carla y Raúl y aparecen las solicitudes con sus datos como por ejemplo la identificación del cliente, el nombre, el tipo de crédito, la fecha y el endeudamiento como criterio también el monto del préstamo, la moneda, el plazo en años, el estado de la solicitud y el botón de asignar para por ejemplo asignarle al analista Anderson la solicitud ahí puedes seleccionar una y dice que la solicitud está asignada correctamente también vamos a mencionar que la mayoría de los textos, bueno algunos de los textos como los montos en la parte de la calculadora ya vienen desde la base de datos, ya no están en el código en el código si también cabe recalcar que que solamente por así decirlo como a un analista solamente puede tener cuatro solicitudes asignadas por ejemplo en este caso creo que Anderson me parece que tiene dos entonces vamos a asignarle algunas más para que aquí aparezca una notificación que sólo se puede asignar cinco solicitudes y ya y ahora a la analista le va a llegar un correo diciendo que tiene una solicitud pendiente si en este caso es mi mismo correo aquí ya me llegaría cada una de ellas de las cinco solicitudes de las cinco solicitudes entonces por ejemplo si yo ingreso acá como un analista que cuyo nombre de acá inicio y aquí me salen las solicitudes que tienen pendientes y aquí puede aceptar o rechazar y aquí aparece la parte del endeudamiento que en este caso por ejemplo si es de un 50% o mayor aparece en rojo y así este analista puede aceptar o no la solicitud entonces en este caso si le doy aquí rechazar por ejemplo aquí me aparece solicitud rechazada si yo llegue le puedes dar a aceptar ahí también compañero para ver la validación ok ok para mostrar esto primero que aquí bueno como le di rechazar entonces aquí me llega un correo diciendo que mi solicitud fue rechazada entonces si le doy a aceptar aquí me dice solicitud aprobada y bueno como hicieron otras faltas como hicieron falta otras opciones del tramitador entonces vamos a verlas que ingresó igualmente como como tramitador para que se puedan ver el apartado de los indicadores por ejemplo de los gráficos y algunos otros mantenimientos que tiene que el apartado de los indicadores lo va a explicar desde su computador mi compañero ok entonces aquí ingreso como un tramitador para ver lo que serían los indicadores por acá podemos seleccionar un rango de fechas del mes pasado a la fecha actual vamos a ver la cantidad de clics que hay para el préstamo vehículo dice que hay una cantidad de ochenta y tres entonces voy a darle por acá clic y ya aquí subiría a ochenta y cuatro también para el apartado de posicionamiento podemos ver este sería un rango y 73 por acá nos posicionamos encima de de una tarjeta de los tipos de crédito en este caso un financiamiento vehículo por más de 5 segundos para generar este indicador indicador y ya aquí estaría y para lo que sería el indicador de uso de cálculo crédito igualmente por un rango de fechas dice que hay 16 entonces en este caso aquí yo no estoy logueado y quiero usar la calculadora voy a hacer un precálculo de vehículo le damos le damos el crédito y le damos a calcular le damos a calcular ok, ahí estaría y le damos a calcular y ya aquí subió el indicador ahora mi compañero le va a mostrar la parte de desinformalizar el indicador compañero tienes el micrófono apagado gracias en este apartado como estaba diciendo es la lista de los usuarios que por así decirlo como que pre-registran la solicitud de un crédito pero que al final no le dan click al botón de de formalizar entonces en este caso lo que voy a hacer es abrir otra pestaña para este caso si ocupo estar logueado entonces que puedo saber aquí voy a usar esta pestaña y por ejemplo me voy al apartado de solicitar aquí por ejemplo elijo un crédito acá elijo tipo de moneda hipoteca 50 con 6 meses el plazo asalariado y por ejemplo si yo me voy a este apartado y le doy un tiempo de rango se lo voy a ver voy a extender un poco más aquí aquí estaría aquí ya anteriormente estaba este usuario Carlos pero con el que yo acabo de ingresar es con este con esta cédula entonces aquí ya me sale como eh que esta persona como que quiso eh solicitar un crédito para así decirlo pero que no le dio click como al botón de formalizar entonces por ejemplo si aquí yo le voy a continuar aquí igualmente pido eh bueno eh coloco un un monto un salario y confirmo y le doy a tramitar aquí ya me salía como eh solicitud agrega con éxito entonces si me vengo acá y le doy a ver eh solamente eh eh el usuario Carlos pero no me sale el otro usuario eh con el que hice eh el eh bueno con el que quise eh solicitar un crédito al final este apartado está el tema de los gráficos que lo va a explicar mi compañero bueno para acá igualmente como hemos visto anteriores indicadores aquí es la misma idea de seleccionar un rango de fechas entonces podemos seleccionar un mes anterior también y a la fecha actual y puede ser clics por crédito por ejemplo y aquí nos saldría el respectivo gráfico de barras el indicador cuando se posiciona el mouse sobre la barra igualmente con otro indicador que estaría el apartado bueno ese apartado que ya anterior lo vimos que es el de eh asignar eh las solicitudes pero también hay otros como el de eh asignación de roles por ejemplo que aquí están estos usuarios eh y con el tipo de rol entonces por ejemplo que yo eh voy a escoger a Juan que es analista entonces eh lo selecciona y quiero que sea tramitador entonces aquí eh me salen estas dos opciones y le doy a cambiar rol aquí ya me dice rol actualizado y me sale eh que el eh el tipo de rol que tiene es el de tramitador y si lo vuelvo a seleccionar por ejemplo y le digo que quiero que sea analista aquí me lo vuelvo a cambiar a analista eh también está el mantenimiento de créditos que aquí están el eh los créditos que hay eh con el ID que tiene el nombre y la tasa y están estas opciones que es el de eh registrar de como ingresar un un nuevo crédito el de modificar o eliminar entonces en este caso si lo doy a registrar aquí me eh me aparece un botón entonces eh elijo eh algún nombre de crédito prueba aquí me pide una tasa en el caso voy a poner eh 10 aquí y le doy a registrar aquí ya me sale eh crédito creado aquí ya me muestra el crédito que tiene y si le doy a modificar le digo que en vez de 10 sea si yo le doy a modificar aquí si ya me sale eh crédito modificado aquí ya me sale eh su nueva tasa y si lo quiere eliminar le doy este apartado acá de eliminar y me lo elimina ya no está acá este es el apartado del mantenimiento de créditos en el de mantenimiento de roles es similar entonces por ejemplo aquí me salen estos dos únicos roles que hay que es el analista y el tramitador eh si yo quiero agregar uno nuevo lo voy a registrar aquí me pide el ID aquí puedo poner prueba 7 y un bajo bajo 1 eh el nombre del rol e igual voy a poner ahí unos datos de prueba y lo voy a registrar aquí ya me sale rol creado y aquí me lo estaría mostrando igualmente si lo quiero modificar aquí lo selecciono aquí no me deja cambiar el ID eh para poder como eh detectarlo y así poder cambiar eh los demás datos entonces eh en el nombre que se yo eh por un punto se puede cambiar el punto 7 y le doy a modificar aquí ya me sale rol actualizado y aquí me sale como prueba 7 y si lo quiero eliminar igualmente aquí eh le doy a eliminar y ya no se mostraría eh ya por finalizar nos queda una opción eh que es del analista eh que este lo va a explicar mi compañera eh bueno en esta parte como de puntos a configurar lo que hicimos fue eh para que el analista pueda cambiar su contraseña donde indica la antigua contraseña y la nueva contraseña y este también puede modificar su correo entonces para este caso eh por ejemplo voy a ingresar eh la contraseña antigua ajá y voy a escribir yo eh la misma pero y le doy a cambiar acá se valía se valía que la contraseña tenga números números mayúsculas minúsculas y caracteres especiales y al menos ocho dígitos ok entonces voy a ingresar bueno aquí necesito ingresar la la antigua y aquí ya estaría eh modificado y eso sería todo eh eh por nuestra parte eh por la entrega final de este proyecto y muchas gracias por su atención muchas gracias 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 Gracias.